En este capítulo vamos a configurar nuestros paneles de trabajo y vamos a estar haciendo ciertos cambios para tener mejor organizado todo. En la opción de exposición, características base, esto es algo que voy a eliminar. Voy a venirme acá, borrar herramienta y voy a eliminar características base. No me interesa tampoco ponerme a mirar acá con qué cámara se tomó ni nada. Es algo que a mí realmente me tiene sin cuidado para el momento de trabajar. Si lo quieren, lo pueden eliminar y si no, lo pueden mover. Hacen clic directamente y lo arrastran y lo pueden poner al final. Esto es algo que yo les recomiendo siempre tener el histograma arriba y estar viendo el histograma. Así que por el momento voy a venirme acá y borrar características base. Fíjense que ahora se puso al final de todo. Según el orden como estén aquí, directamente puedo borrar la herramienta y vamos a quitar las características bases de la foto. Bien, dijimos entonces vamos a tener el histograma por encima. Luego tenemos la opción de capas. Las capas aquí, nosotros podemos ir agregando capas desde la opción de más y poder ir trabajando en capas sobre Capture One en la fotografía y ya lo vamos a ver más adelante a esto. El balance blanco, esto es otra opción que a mí me gusta tener directamente por encima de capas. Es decir, me gusta trabajar la imagen y lo primero que quiero hacer es una corrección del balance de blanco en la fotografía. Directamente es lo primero que hago, es lo primero que trabajo, es el color y el balance de blanco en una foto. A continuación podemos trabajar la exposición, el rango dinámico. Esto es algo que yo lo tengo configurado como exposición y luego rango dinámico. Tengo también la opción para trabajar los niveles, las curvas y lo que es claridad directamente. Esto lo voy a quitar. Fíjense que en los paneles de aquel costado hay una línea más gruesa negra. Nos determina a nosotros los paneles que pueden ser deslizables. Desde aquel costado podemos deslizar y podemos ir mirando qué es lo que tenemos. Pero a mí no me gusta trabajar de esa manera, tener que scrollear todo. Entonces directamente lo que yo voy haciendo es poniendo esto por fuera de la línea negra y voy dejando esto por aquí debajo. A mí me gusta que quede todo configurado en en estos paneles. Entonces puedo ver el histograma, balance de blanco, capas, exposición. Fíjense que cada vez que hago clic se abre o se despliega un panel. En este caso lo que es el panel de claridad lo puedo arrastrar. Incluso también puedo hacer clic aquí y borrar herramienta. Y el mismo panel no necesito estar haciendo clic o abriendo o cerrando algo, ni tampoco scrolleando dentro de los paneles. Tengo lo que necesito para trabajar. Luego vamos a configurar los paneles de color. El histograma en este caso en el panel de color no me interesa verlo, así que lo que puedo hacer es hacer clic y arrastrarlo hacia afuera, clic y borrar herramienta. Si lo quieres volver a agregar se pueden hacer clic aquí y pueden añadir herramienta y pueden añadir el histograma. Pueden buscarlo. Y lo añaden de vuelta al panel de color. Lo voy a sacar porque no me interesa, como les dije. Las características base también las voy a sacar. Borrar herramienta. Las capas las voy a dejar. Balance de blanco lo voy a dejar por las dudas que tenga que ser una corrección de balance de blanco dentro del color. Balance de color es la otra opción. Editor de color avanzado y tono de piel, ya lo vamos a ver en el módulo de trabajo de color. Blanco y negro. Esto es algo que no suele utilizar mucho en Capture One, la corrección de blanco y negro. No soy de hacer tanto blanco y negro desde el revelado. Me gusta trabajarlo en Photoshop. En el caso de que sea necesario lo puedo activar. Así que lo que voy a hacer es arrastrarlo hacia afuera, clic y borrar herramienta. Y a normalizar tampoco utilizo esta opción y la vamos a borrar herramienta. Entonces tengo mi área de trabajo un poco más limpia y más organizada. En la opción de corrección de lente directamente, esto si lo necesito abrir lo abro, pero no es algo que utilice mucho ni tampoco las opciones de recorte. Si tengo que cambiar la opción de recorte, puedo venir acá y cambiar las proporciones de aquí o puedo cambiarlas desde aquí sin tener que estar entrando a la pestaña. Entonces, lo siguiente que vamos a tener es la opción de lupa, que habíamos dicho que es las opciones de visualización en la imagen. Tenemos la opción del navegador para poder ver la imagen en miniatura, que me parece que es innecesario en este caso, no la uso mucho. Las capas, de vuelta, el enfoque. Esto es algo que lo podemos agregar en otro panel o podemos tenerlo en el panel de trabajo de la imagen. Podemos venirnos aquí y añadir herramienta y podemos añadir la opción de enfoque. Entonces podemos agregar enfoque a nuestro panel de herramientas y directamente no necesitamos entrar aquí. Vamos a venir aquí, vamos a borrar herramienta, vamos a borrar enfoque, vamos a hacer clic, vamos a borrar enfoque. De vuelta, porque estaba duplicada. Reducción de ruido, grano de película, borrador de motas, lo vamos a borrar. Grano de película, muere, también lo vamos a borrar. Son cosas que no utilizo, así que esto lo podemos dejar acá, en la lupita, como cosas de detalles de la imagen. Por último, estilos y ajuste, portapapeles de ajuste. Esto, si quieren, lo pueden dejar aquí activo o lo pueden tener configurado dentro de esta misma opción. Entonces podemos venir acá y agregar, añadir estilo, estilo y ajustes y el portapapeles de ajustes también. Entonces no hace falta tener una pestaña aparte. Añadir herramienta, portapapeles, vamos a buscar la P, portapapeles de ajustes y los tenemos aquí. Entonces, quitamos esto, borrar pestaña, le decimos aceptar y ya no la tenemos más ahí arriba. Y todos los que es la fórmula de procesado, bueno, eso sí lo tendríamos que tener y no configurar más nada, no quitar más nada. En el caso de que no necesiten, por ejemplo, cambiar la denominación de salida o el resumen de proceso, si quieren, añadir herramienta, borrar herramienta, ponen resumen del proceso, lo quitan. Si es que le hemos leído tener algo más que no sepan qué es lo que está pasando ahí. Bien, luego a la derecha tenemos la opción para ver varias fotos, si tenemos seleccionadas, todas las que quisiéramos o podemos ver una sola. Entonces podemos destildar una. Tenemos la opción de cuadrícula o la opción de vista simple, pero siguen estando seleccionadas con control y clic en cada una. Y de esta manera tienen la opción para verlas todas juntas. Bien, acá al costado, al final de todo, tenemos la opción de ajustar el zoom en la imagen directamente haciendo clic aquí o pueden hacer, como les dije, con la rueda de desplazamiento. Otra cosa súper interesante es que si ustedes deciden tener un panel más amplio donde pueden visualizar las imágenes, pueden cambiar el tamaño de las previsualizaciones de miniatura. Aquí a la derecha pueden aumentar el tamaño para verlas un poco más grandes. Y si quieren verlas más pequeñas, pueden cambiar esto de la manera que a ustedes les sea más propicio para su trabajo. O si quieren, o si tienen poco, o si su monitor es pequeño y les ocupa mucho espacio, esto lo pueden configurar de la manera que ustedes quieran. Así que yo lo tengo en una sola hilera. Luego tienen la opción de filtrar por nombre, o por clasificación, o por ISO. Entonces les va a buscar todas las imágenes que correspondan a los mismos niveles de ISO. En este caso, a mí me gusta tener todo clasificado por tamaño, nombre. Así puedo ir trabajando con las fotografías de la misma serie. Una vez configurado nuestro espacio de trabajo, lo vamos a salvar y lo vamos a guardar. Vamos a venir a ventana, espacio de trabajo, guardar espacio de trabajo, y le vamos a llamar... Salvar, y ya nos queda guardado. Si buscamos espacio de trabajo, podemos buscar Capture One 13, que sería el que teníamos por defecto. Y si no, venimos a ventana, espacio de trabajo, y buscamos Shootout. O lo que quieran cargar ustedes. ¡Gracias!